Si no le contesto, si no le contesto Oscar Ojeda, BJ Conozco tu debilidad, como hace para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, si que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, que no me mandaría a mí a otro sentimiento Como una mujer que me decía Tengo un secreto, que no me mandaría a mí a otro sentimiento Como una mujer que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto, que no me mandaría a mí a otro sentimiento Como una mujer que me mandaría a mí a otro sentimiento Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto, se desespera Yo sé que como tú estoy haciendo lo que la silla Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, se desespera Yo sé que como tú estoy haciendo lo que la silla Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor, se te olvidó Que nadie anda en tu corazón Ella, 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 me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Si no volví Dale, 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 dale Yo no lo maté Mucho tiempo gasté No lo pisaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra causa, eso no es de tu interés Yo sé que no te crees Solo haremos de sex Que ahora estoy en mi ex Me dijo si su caldilla no hace ver el sol Y que me hiciera un favor Y llevarla a su casa a conseguir alcohol Para conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida es loca para ella y eso es normal Quien se le ofrezó fuego bien chalatán Y así, así estaré solo Mirándome a los ojos Valdiéndonos con un gran ojo Así como a sus ojos Hablando lo que pasa Los minutos Cintando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes de que esto se acabe Y nada más Si eres tu nombre, vos eres tu hombre Ya te dije dónde Puedes no hambre Sé que quieres hacerlo No te pude que te quedes No perdiste el control de tu cuerpo Doy un lugar de tu beso Para perder la calma Pero me conoces Déjame en mi mano llama Tu cuerpo a lo de vos habla Dice Péngame en tu cama Sin lucha no me fiero Cuando la noche se hace a tarde Y yo todo lo que es un juego Cuando te quitarle su timidez Ahora sí contempla en su desnudez Tendente besarla y me escribo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le he quedado Y seguí en el FX y le diré Solo Mirándome a los ojos Valdiéndonos con un rato Así como así todos Allá no cuentas a los minutos Buscando todo el asunto Aunque queremos estar juntos La caminada pase Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que no La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Records La única compañía Las demás son rica En la pista gay Todo era cuestión de tiempo Dilo tú Dilo tú Oscar Ojeda, BJ B.J. B.J. B.J.